El hecho de que esté yo aquí es una prueba inequívoca de que hay una conspiración en Podemos para derrocarme, porque sentarme en una mesa con dos lacanianos, con Carlos Fernández Liria, con Jorge Lago y con periodistas, pues para eso podían haberme llevado directamente a una orgía y hacerme fotos allí.